Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien en youtube y les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión chicos les vengo trayendo un video super genial, un video super épico Pero antes de todo les quiero comentar chicos de que antes de ver el video, antes de explicar todo como va el tema y todo Les quiero comentar chicos de que no olviden dejar su like, o sea en esta ocasión chicos necesito su apoyo Para que en si las personas que están en surbilan, apiceados, noni, un montón de youtubers que también están en surbilan chicos Puedan ver este video, básicamente necesito ahorita el apoyo de todos los que están viendo este video Y pues solamente les pido chicos de que, o sea si tu no acostumbras a dejar su like Y así que muchos de mis suscriptores de repente se les olvida, no sé, no dejan su like Dejen su like en este video chicos, o sea necesito el apoyo máximo que se pueda Así que ustedes dejen su like, o sea yo sé que hay muchos que, ay no me da flojera dejar un like Pero todos, todos dejen su like, dejen su like chicos que necesito su apoyo máximo Y bueno chicos, les había comentado de que el día de hoy envié un tweet, ah, para ver si pueden entrar a surbilan Y lo que pasó es de que muchos de ustedes me estaban comentando de que Y muchos de ustedes me decían que tenía que hacer un video contestando algunas preguntas Las cuales ustedes me pasaron, así que el día de hoy chicos vamos a comenzar Espero que les guste y pues nada, no olviden dejar su like Necesito que se dejen su like chicos, no olviden suscribirse, estar apoyando mucho al canal Y más que todo chicos, enviarle ahí a todos los, si ustedes les gusta surbilan y todo eso Yo sé que comparto muchos suscriptores con Apixelados, con Noni y todo ellos Pues básicamente vayan a sus canales, vayan a sus Twitter, vayan a sus redes sociales Y estén spameando de que yo quiero entrar, básicamente digan No, André también quiere entrar, déjelo entrar y todo eso chicos Para que ellos miren nuestros videos Porque miren este video y pues también para que miren los tweets chicos que les estamos enviando Que yo sé que, o sea, necesito mucho el apoyo de ustedes ahorita mismo para entrar a esta serie Pero bueno, vamos a comenzar con las preguntas que me hacen para entrar a esta serie Y una de las preguntas, y una de las preguntas que me pasó el suscriptor Es por qué quiero entrar a esta serie Y la verdad es que estaría súper genial entrar a esta serie Porque así podría traer un montón de contenido al canal Conocer gente nueva y más que todo chicos O sea, yo sé que a muchos de ustedes les gustaría ver ahí Cómo es que se pueden hacer las cosillas ahí en surbil O sea, estaría súper genial, no sé, ahí con los hacks Y pues nada, como les digo, la verdad es que estaría súper padre ahí Hacer un montón de cosillas con los diferentes youtubers Hacer colaboraciones y hacer un montón de cositas ahí en surbil Al igual que también chicos, o sea, es convivir Y que ustedes tengan un contenido épico y genial para ustedes Para que ustedes se diviertan Segunda chicos, es calidad en los videos y creatividad Como ya saben chicos, yo ahorita mismo, pues no sé O sea, la verdad es que estamos casi a puntito de llegar a los 800.000 suscriptores Y pues sí, o sea, yo le he hecho toda la calidad posible Ya saben que yo estudio Y en sí, o sea, trato de echarle un montón de ganas a YouTube Trato de que ustedes tengan la mejor calidad Y trato de que ustedes, o sea, se la pasen de lo mejor viendo los videos Y yo digo que creatividad Pues siempre trato de lo que decían Traer un video épico, ya sea en la edición En la música, en mi forma, en mi estilo Y pues la verdad es que me encanta cuando hago un video Y me encanta como me quedan La verdad es que estoy súper contento Y pues si me van a comentar Android ¿De dónde eres? Soy de México, México, México México lindo y querido Y una de las preguntas que me están haciendo muchos chicos Que tengo que contestar Es de que si soy activo Yo soy súper activo aquí en YouTube Tanto en mis redes sociales y todo eso Así que pues sí, sí, soy muy activo para todo esto del internet Y la verdad es que, o sea, soy una de las personas que diría De que siempre le dedico mucho tiempo a las redes sociales Para contestar a suscriptores y todo eso Así que sí, soy muy activo Sí chicos, como les digo O sea, es una de las cosas que me gustaría entrar a esta serie Básicamente también para poder convivir con diferentes youtubers chicos Y también para poder hacer un montón de amistades Traer un montón de contenido al canal Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría ver un montón de episodios de Surblan Ahí jugando con los diferentes youtubers que están participando en esta serie Y pues a mí me encantaría chicos porque también así podría traer un montón de contenido al canal Que ustedes tuvieran un montón de contenido Y pues a mí me encanta traer muchos videos al día Traer un montón de cosillas Y pues yo digo que Surblan sería una programación bastante épica Pero bueno chicos, espero que les guste Ya saben, necesito su apoyo con el tema de likes No olviden suscribirse si es el caso que de nuevo Espero que sigan pixelados, noni y todos los integrantes de Surblan Puedan ver este video Espero que les guste Y pues no olviden suscribirse Y pues nada, yo me despido Espero que les haya gustado No olviden seguirme en mi Twitter Estar apoyando mucho el hashtag AndroidFast en Surblan 5 Así que pues nada, muchas gracias por ver este video Ya saben que los quiero un montón No olviden suscribirse si es el caso que no estén suscritos Y pues nada chicos Y pues nada chicos, espero que pues Apixelados, si estás viendo esto Hashtag Apixelados y Andro Y pues nada, muchas gracias a todos Gracias por estar viendo este video Ya en serio les digo chicos de que O sea, yo la verdad es que me tomo muy en serio YouTube Trato de hacer las cosas bien Y pues, la verdad es que estaría súper contento de entrar a la serie Pero bueno, muchas gracias por todo Espero que me apoyen chicos Y nada, me despido ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!